Tú te ríes de la vida, pisoteando mi orgullo Y yo aquí en la cantina, acabándome el vino Yo caí entre tus redes y creí en tu cariño Y hasta te había escogido pa' forjar mi destino Nunca quise hacer caso cuando a mí me decías Que siguiera tus pasos y saber lo que hacías No pensé que en tu mente se forjaran traiciones Y te importará poco destrozar corazones Por eso es que convino, mi pena quiero ahogar Seguido me amanezco, tirado en cualquier bar Las barras de cantina, tan largas como son Las lleno de botellas, todo por tu traición Nunca quise hacer caso cuando a mí me decías Que siguiera tus pasos y saber lo que hacías No pensé que en tu mente se forjaran traiciones Y te importará poco destrozar corazones Por eso es que convino, mi pena quiero ahogar Seguido me amanezco, tirado en cualquier bar Las barras de cantina, tan largas como son Las lleno de botellas, todo por tu traición 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 Las lleno de botellas, todo por tu traición